Pisa Bueno, bienvenido a nuestro segundo programa de esta temporada Si compañero, si... Ah, si, ah, tenemos una llamada Le damos paso, compañero, a la llamada Hola tía, pa, buenas noches, soy Borja De Greenpeace, estoy de Greenpeace, tía, pa ¿De Greenpeace? ¿Que te estás haciendo pis? No, que soy de Greenpeace, tía Ah, perdona, perdona, dígale Mira, que te quería preguntar por el futuro del planeta, tía El futuro del planeta El planeta tiene menos futuro que un palomo con vértigo, Borja La vida, por favor, dime el futuro, tío Y vamos a ver ¡Concentración! Hola, ¿cuál es el futuro de nuestro planeta? Solo con dos cargas evidentes La tierra está más caliente que un cartucho de correda Miedo, da bastante miedo, la que se avecina Siendo el panorama que tenemos Puede que duremos menos que un mazón en Palestina Las calores van subiendo y los polos se derrigen Pero nadie es huebundero Mientras que nos falte el hielo Para el guay, la ve y el cacique Aquí se suelen sorprender Cuando talan arboledas Y no miran el papel Que a través de su papelera Aquí se suelen protestar Por los índices de humo Y después tienen en casa Un coche para cada uno Donde preguntes por venir De los tiempos venideros Debes saber que la tierra Come de nuestro venideros Y cuando todo se acabe Que nadie busque motivo Que puede tener en sus manos Las huellas del asesino Las huellas del asesino